Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron a las Fuerzas Armadas Ucranianas en Ugledar y Novomikailovka. Resumen del Ministerio de Defensa de Rusia sobre el avance de la Operación Militar Especial 2303-2023. En la dirección de Kubiansk, las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron a las Fuerzas Armadas Ucranianas en las zonas de Artemivka en la República Popular de Lugansk, Durechnaya y Berestovoye en la región de Kharkiv. Las pérdidas enemigas en esta dirección ascendieron a hasta 70 soldados ucranianos, un vehículo de combate de infantería, dos camionetas, un lanzacohetes múltiple grad y un obús M777 de fabricación estadounidense. En la dirección Krasnoyimansk, las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron al enemigo en las zonas de Chervonad y Brova de la República Popular de Lugansk, Yampolovka y Termi de la República Popular de Donetsk. Durante el día fueron destruidos en esta zona más de 80 militares ucranianos, dos vehículos blindados, tres camionetas y un obús de 30. En la dirección de Donetsk, más de 250 militares ucranianos, seis tanques, cinco vehículos blindados de combate, siete vehículos y un obús de 20 fueron destruidos durante la noche como resultado de los ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia. Además, un depósito de municiones de la 53ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas fue destruido cerca del asentamiento de las Totskino. En las direcciones sur de Donetsk y Zaporizhia, las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron a las Fuerzas Armadas Ucranianas cerca de los asentamientos de Ugledar y Novomikailovka en la República Popular de Donetsk. Las pérdidas totales del enemigo en estas zonas ascendieron hasta 50 militares ucranianos, una camioneta, tres vehículos, así como obuses de 20 y de 30. En la dirección de Kherson, hasta 15 militares ucranianos y cinco vehículos fueron destruidos en el transcurso del día. Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron durante la noche a 76 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas Ucranianas en posiciones de tiro, personal y equipos en 114 zonas. Un depósito de combustible y lubricantes de la 65 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas fue destruido cerca del asentamiento de Zalithnoie, región de Zaporizhia. Un avión Su-24 de las Fuerzas Aéreas Ucranianas fue derribado por aviones de combate de las Fuerzas Aéreas Rusas cerca del asentamiento de Boguslatka, región de Kharkiv. Los sistemas de misiles de defensa antiaérea rusas interceptaron cinco proyectiles de lanzacohetes múltiple y Mars durante la noche. Además, 16 drones ucranianos fueron destruidos en las zonas de Zalimán, Cremina de la República Popular de Luhansk, Vladimirovka, Basilevka, Pavlovka de la República Popular de Donetsk, Berestovoye, Lozovaya de la región de Kharkiv y Alyoschki de la región de Kherson. Gracias por ver el video.